A casi un año de que fuera vandalizada la presidencia municipal en protesta por el asesinato de Sofía, autoridades municipales y tras la revisión de autoridades federales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en Zacatecas, dieron a conocer que este día iniciaron con los trabajos de restauración. Cabe mencionar que tras el incendio, las oficinas más dañadas fueron Desarrollo Social, la Sala de Cabildo, la Oficina de Contraloría, parte de sindicatura, jurídico y algunos otros espacios. Este edificio emblemático para todos los fresnillenses data del siglo XVIII. Este es un día muy importante, es un día muy especial porque prácticamente a 10 meses de los acontecimientos se ha logrado concretar la gestión con la aseguradora, todo con base, como lo comentábamos en pasados días, a un extraordinario trabajo interinstitucional. pues para ir cubriendo las diferentes etapas que amerita atender un siniestro como el que ocurrió aquí en el edificio, al tratarse de un inmueble histórico, un inmueble emblemático, no solamente para fresnillo sino para el estado de Zacatecas, pues requiere de una serie de pasos que hay que dar para atenderlo en sus diferentes niveles. Desde la colaboración para llevar a cabo los trabajos de conservación preventiva, los trabajos más bien de apuntalamientos, de protecciones, para evitar todavía que el edificio tuviera algún riesgo por las condiciones en las que quedó, pero también el apoyo para la elaboración del expediente técnico que finalmente fue el que se le presentó a la aseguradora. Llevó a cabo algunos estudios, sobre todo de carácter estructural, que fueron de mucha utilidad para la determinación de daños y para poder generar este catálogo de conceptos que finalmente se autorizó y que será el que se estará ejecutando por parte de la aseguradora para la rehabilitación del edificio. Han sido meses de ardo trabajo en donde se estuvieron valorando los daños. La aseguradora vino en dos ocasiones, se hicieron dos visitas al inmueble y finalmente se logró que se reconocieran la totalidad de los daños que serán atendidos a partir del día de hoy. En cuanto a la duración de los trabajos, el delegado estatal del INAH informó que está previsto que se terminen en cinco meses. Asimismo, habló de la inversión. La aseguradora lo que autoriza es un catálogo de conceptos. Nosotros consideramos que la inversión andará alrededor de los 4 millones 900 mil pesos. Y con eso se garantiza la atención a la totalidad de las áreas siniestradas. Es decir, la aseguradora únicamente reconoce todos aquellos trabajos necesarios para atender lo que dañó el incendio. Obviamente no considera trabajos de mejoras como cualquier aseguradora. Sin embargo, con la gestión que se llevó a cabo y con prácticamente quedar atendido en su totalidad estas áreas que estuvieron siniestradas. La obra está programada para de cuatro a cinco meses, ¿verdad? Entonces, bueno, pues iniciando prácticamente ahora en el mes de septiembre con los trabajos preliminares. Con imágenes de Memo Delgado, Informa para B15 Noticias, Marlene Hernández. Memo Delgado, Informa para B15 Noticias, Marlene Hernández. Memo Delgado, Informa para B15 Noticias, Marlene Hernández.